Miren ahorita como estan Esta caendo hielo ya casi dos dias Miren como estan Y ahi arriba pues se oye que esta va a caer arboles que se estan quebrando y ya no soportan el hielo Estan bien cubiertos los arboles de hielo Y nosotros se nos fue la luz Miren como esta Miren como esta Miren como esta